En Bed Wars es importante tener una buena cantidad de chunks para ver a tu alrededor Así para saber si te van a rushar o saber a quien rushar al menos Pero en este video vamos a estar jugando Bed Wars Pero vamos a bajar todos nuestros chunks a la cantidad mínima También en este video nos va a estar acompañando Mr. David Su canal y su perspectiva entera estará en la descripción Y también en este video por alguna razón iba un poco más lag de lo normal Aquí le dejo un miniclip del video para que lo vean Voy muy laggeado What the fuck? Pero solo espero que el video siga siendo entretenida Y bueno, según Youtube más de la mitad de ustedes no están suscritos Y aún así están viendo mis videos Así que por favor considera suscribirte Aparte de que me ayudarías muchísimo Estamos cada vez más cerca de la enorme cifra de los 100.000 suscriptores Así que bueno, si gustan saber más sobre mí Me podrías seguir en Twitter y en Twitch que suelo streamear de vez en cuando Y bueno, dejen su hermosísimo like Y ahora sí, empecemos con el video Dale, listo Eh, pues voy a dejar los chunks a dos A ver, ¿dónde era? Video settings Market options, video settings y arriba No veo nada, amigo Yo tampoco, yo veo media cama Uf, eh, no sé Ok, el blanco se cayó, perfecto Ok, ok, ok Vale, tenemos a blanca al lado Perfecto Bueno, vamos a verlo ¿Rompí la cama? ¿Ya? Voy, voy, eh Estoy llegando No, no pude matar a uno Ahí está, deja uno a mitad de vida, creo O me esperas o de una los matas De una, ¿no? Yo creo que sí Uno ¿Los dos? Y dos ¿Puedes surfar? Sí Energy Creo que tendríamos que usar la scoreboard para ver quién está de lado porque no podemos ver nada Literalmente Sí, sí O igual también luego más adelante, 100% tenemos que comprar piastras de diamantes, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Quién tendríamos que comprar el tracker? Ah, eso sí, eso sí Al final, cuando no tengamos cama, que quede el último Tienen madera, supongo, ¿no? Sí, tienen madera Voy, tengo hacha, tengo hacha Vale, yo dije que tengo cuatro diamantes Pongo... Tú regresate, sí, sí, sí Voy muy ligueado ¿What the fuck? ¿What? Lo maté, lo maté Creo que yo voy muy ligueado Hay otro, hay otro, ¿eh? Sí, pero... Bueno, lo maté Bueno, va a ser complicado, ¿eh? Porque de repente no sabes si te vienen o no te vienen Hasta el momento en el cual ya están en la isla, ¿sabes? Sí, sí, sí Estoy... Estoy modo... Modo... Mag... Latam Dice que voy a 200, pero... En realidad estoy yendo como a 500 Porque a veces el mod del ping No te dice tu ping de verdad Uno está en cama, creo Voy a ver si lo puedo matar Voy un poco lag, nomás Uh, lo maté, lo maté, lo maté Me agarro un H, voy para allá, ¿vale? Dale, dale, dale No puedo ver nada Uno se va a la Aqua Y... ¿Este de dónde está? Hasta por su vez En la Aqua no tiene en cama Sí, sí, sí Ay, no, me tiró Pero lo maté ¿Ya les está haciendo? Sí, andan subiendo los dos Si vienes aquí pronto Estoy acá, estoy acá, estoy acá Si es que tienes la oportunidad de matar uno Lo matas Ah, sí, claro, mira Matas a ese, mata a ese Yo mato al de abajo Ay, no ¿Lo matas? Rumpo Vale, me maté a uno Bien, 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 bien Listo, listo Estoy muy lobio Eh, yo voy a... Déjame, tanque yo, tanque yo Bueno, ya morí De un hit Uh, amigo Mirad, mirad el tabulador A la vida que los dejé ¡Ay! El azul Está acá Ya está, ya está, ya está ¿Cuánto lo dejaste? A mitad de vida, uf Yo voy yendo al azul Tuve, mata a los amarillos ¿Te parece? Porque el azul ya nos está yendo Que recién me di cuenta Porque, pues, tenemos dos chunks Y, pues... Sí, exacto Menos mal, la bendita trampa, eh Sí, sí, sí Voy a... Tengo diamantes Voy a renovar las trampas Que las trampas no van a servir ¿Listo? Uh, amigo Me dio un hit Relagueado Ellos van largos Creo que... No sé si yo iba a la... O es Hypixel, ¿no? O es Hypixel Puede ser, eh No sé ¿Qué? Lo hará para encontrarlos, ¿sabes? Ah, sí, cierto Está complicado encontrarlos Yo estoy yendo al azul Es que no sé dónde... ¿Dónde estarán? Porque, pues, no tenemos chunks Creo que hay un azul en su base El otro no sé dónde está, obviamente Un azul está acá Bien, bien, bien Me sirve, me sirve Ay, no Me tiraron Recomplicado Ay, se quedó a cero Pero no puede ser Lo bueno es que Uno de los azules Creo que está lagueado O bugueado Vienen, vienen los amarillos Y no tienen cama, eh Se le están jugando Se van, se van, se van Sí, sí, sí Vamos a por ellos Hay que matarlos de una Hay que matarlos de una Y por esa dirección Creo que le está yendo al azul también Este se quedó a feca Ah, no, no ¿Dónde? ¿Mato a este? No se, 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 se quedó a feca What the fuck Yo mato al último amarillo Que está, está bien low Tiene no vi ¿Tiene no vi? Sí Ay, voy a matar a esta amarillo Que tiene las esmeralas Lo maté Me dio 11 diamantes Y 4 esmeralas, eh Compro Protección y Haste Uy, relajeado Va, este Si uno de ellos Creo que está feca O está la guiadísimo La guiadísima La guiadísima O sea, lo mataron a los dos Pero no sé ni cómo Tengo Tengo pico de diamante Compro Protección 3 Y Listo, listo Tengo pots también Así que sí le rompo Yo le voy desde la Ah, creo que ya estoy por su base ¿Estás allá, allá? Sí, estoy acá Subí Mis bloques Desaparecieron, literalmente ¿Qué? Creo que tú rompes ¿Tienes pico? ¿No tengo pico? ¿Tienes pico? No No tengo y no puedo Yo rompo, yo rompo, yo rompo Tú distrae Estoy rompiendo, estoy rompiendo ¿Por dónde vienen? No veo nada Va a responear, va a responear Relajeado, cuidado Vamos, muy lagueado Sí, 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 sí ¡Ayúdame! Ahí está Dale Uno va a la base, uno va a la base Boiteaste, boiteaste Bien hecho, bien hecho de ahí Sí, sí, sí Le hice apuestas, sí Sí, 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 exacto, exacto Está yendo a la isla De al lado de los blancos ¿Me tiró al vacío o estás bien ahí? Estoy bien, estoy bien Dale, dale Creo que lo mato, eh Uh, qué buena GG Bueno, amarillos son los Sueles de esta partida Están poniendo madera Los grises Voy con hacha Insect Ah, el gris está solo Está solo, está solo Uno va a ir pasear, eh Va a ir pasear Eh Viene, viene, viene Le sigo desde atrás Ah, lo tengo Ah, no, se va, se va, se va Se va, se va dentro Ok Eh, yo lo mato Si quieres tú ve por diamantes Ok Dale, dale Yo le sigo, yo le sigo Uy, vamos a correr el maratón, amigo En el medio Por fin, volteó Ay, no No se me necesitan los hits Ay, por fin Lo maté Ya, por fin Uff Voy a recoger las esmeraldas Por mientras Bien mejor Sí, pero no sé cómo regresar A la base Ay, no me tiraron A ver, tendré que ver Cómo puedo regresar Me voy a ver los blancos, eh Eh, recojo las esmeraldas Rápido y regreso Voy a intentar mantenerlos No sé qué pasará Es que no sé cómo regresar Eh, ¿dónde es? A ver ¿Te digo las cortes? Eh, yo no sé usar coordenadas No sé No Pero tendré que Tendré que pasar un ratito Eh, acá es Ahí está el amarillo Ahí no es Eh, no, amigo Eh, acá es Acá sí o sí tiene que ser Voy a esperar siete segundos más Y puedo ir por la opciana, eh Cinco Cuatro Tres Dos Uh, te mataste a los dos Buena A los tres A los tres Eh, acá es, acá es ¡Ah! Me quedé a nada de romper Me quedé a nada Uy, está sanada romperles, eh Ah, están los Ay, no, no, no Mejor yo me voy de acá Mejor deja a los blancos Porque el blanco está peleando con el agua Mejor ver por el amarillo Que los amarillos son los buenos Amigo, estoy muy perdido Aún no regreso a la base Voy al centro y te intento guiar Dale, dale, por favor Tengo nueve esmeraldas Y me matan ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy por la verde ¿Dónde estás? Está cerca de la base, creo eso, ¿no? Veo yo los azules, eh Creo que puedo romper la maría Puedo romper la maría de paso No, tiene el mind of fatigue No, me voy, me voy mejor Tengo nueve esmeraldas El fruego va muy radeado el agua Igual nos vienen, eh Eh, guardo las esmeraldas y me tiro Porque estoy muy perdido, amigo Dale, dale, si puede, sí Sí, me tiro, me tiro Mira el chat Estoy recontraperdido Regreso a la base Voy a comprar opciano All right Sí, mejor porque si no Para asegurar la partida, sí, sí Uy, veo aquí en amarillo Lo único mal es que No sé si nos van a venir, eh Si es que estoy rompiendo Pues no sé Si nos van a venir Tengo que ponerlo rápido Ah, y perdieron la cama ellos Sí, sí, ya no tienen cama Ya, ya, ya Tenemos a vi, tenemos a vi Mataste a Mario Perfecto Eh, eh, me tiro, me tiro Tengo una opciana, tengo una opciana Eh, me tiro, me tiro Tengo una opciana Ah, ya está, sí, sí Tengo allá, lo tengo allá ¿Quién era? ¿Quién era? ¿El rojo? Me voy a poner el rojo, eh Sí, sí, el rojo sabe que tengo una opciana No, 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 no llego a romper Ah, no llego a romper Ah, entonces bien, 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 bien Ah, veo un rojo Voy a matar a este rojo Que está... Dale Lo tiré, bien, bien, bien Está chetado el rojo Perfecto No sé dónde estará el amarillo Eso me preocupa un poco Uf, los rojos tienen como Tres capas de defensa, eh Por cierto Vale, voy a ir con Shears Y tenete Shears, hack Sí soy Bueno Sí soy Están los dos acá Voy a mantenerlos Eh, dale Ah, el amarillo El amarillo le fue, el amarillo le fue Uh, picado Sí, sí Ah, vale, lo peor Tengo un amarillo acá Se ha caído Tienen endstone No, no puedo romper Tienen endstone Y me suicida Tenían endstone No puede romperle Solo tenía hacha No me lo puedo creer ¿Te mataron? Sí, es como que Pega relajeado No entiendo por qué Pero bueno, ya sabemos dónde está más o menos, ¿no? Así que Sí, 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 eso sí Ya que yo tengo pico Supongo que rompo, ¿no? Sí, yo creo que sí Dale, voy Estoy llegando, eh Solo hay un envase, eh El otro no sé dónde está, eh Sí lo puedo romper Mata ese rápido Mate, mate ese Rompo y voy de Amigo, metido Uy Rompí la cama al menos Uno está en el medio Tiene esmeraldas Voy a intentar matarlo Voy a comprar tracker Para rastrear al otro también Listo Voy a tirar esta esmeralda En caso de que me mate Bueno, estoy yendo al centro, eh Yo estoy en el medio Eh, veo a uno nomás Está AFK ¿Qué pasó? Voy a trackear Yo tengo tracker Yo tengo tracker Está en la... A ver, es que no sé qué... Claro, está ahí de salto Sí, sí, está Está como... Está en la... Ah, espera, tenemos dos chunks, cierto Dale, ya lo tengo Está... 100 metros Creo que está en el blanco Sí, está en el blanco, está en el blanco Sí... Por ahí Sí, sí, ya lo vi Tiene arco Amigo, qué traiga ¿Quién compra... ¿Quién compra arco en Bedwars, amigo? What the fuck? Le devolví el arco Oh, no, 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 no ¿Y este? Eh, tranquilo Ahí está, GG Ese chico era un bombardero, eh No sé, es que, mira Te digo un dato curioso sobre mí Eh, yo nunca he visitado ningún país de Europa Nunca En mi vida Nunca, nunca No, no pasa nada Ya tendrás tiempo Cuando seas youtuber de éxito Sí, sí, sí Vale, están poniendo arcilla Pilla pico si puedes también Tengo pico, tengo pico ya Te sigo, te sigo de atrás ¿Intenta hacer moonwalk? Dale, dale Yo intenté hacer moonwalk Pero casi llego, pero me caí A ver, ¿puede ser? ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Ay, no! Uf, menos mal que mis... Mis dos chunksis Y captaron tu mini moonwalk Que hiciste ahí Bien, nomás Pareceré pro en el vídeo El frutas No No Lleva pico Ay Me caí Uf, creí que te hiciste la del bloque Porque había un hueco Y no me cagaron los chunks Me mataron Me da tiempo Bien, lo rompí, lo rompí, lo rompí Vale, voy Pero muero Lo maté ¿Lo maté uno, no? Sí, creo que maté uno nomás Voy, voy, voy No, este me mata Lo dejé medio ¿Qué? 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 ¿Qué foto? ¿Es sub? ¿What? Sí, sí, a mí me pasó tan bien antes, eh Pero es high pixel ¿Cómo? ¿Qué? Y es el niqueado, ¿no? Es el niqueado Voy a romper al pink No me cargan los chunks Ahí está Normal, tienes dos Sí, 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 sí Es que como voy layado Se me tarda más en cargar los chunks todavía Así que pues Ah, mío Sí, sí Pues es un San Jacobo Es como el El este Empanado y frito Está bastante bueno, la verdad Pero no es bueno Es bueno solamente para comerse uno Cuando te comes ya dos o tres Ya Ya te aburres, ¿no? A mí yo al menos sí me aburro un poco Sí, sí Es que para cualquier comida es lo mismo, creo, ¿no? O sea, si comes cada rato lo mismo Pues ya te aburres Uy, están los Sí, sí, sí Uy, no, me di cuenta Sí, 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 sí Sí, 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 sí No creo que le pueda dar foto Porque me pueden banear Así que no, no, no No me la juego Ah, ahora sí me pide foto, eh Antes me mata Ya ahora estoy con el prota No Eh Em Me bugué en el bloque A ver Hola ¿Cómo estás? Dale, dale, dale Dale tú, ping pong, dale Ah Ahí está, ya lo tiré, lo tiré, lo tiré Tenía spa y erro Así que sí Sí nos mataban, súper fácil Creo que el amarillo está hasta allá No veo nada Yo tampoco Claro, el problema también de este mapa Es que es muy grande Eso sí, eso sí Eso es cierto Vale, ya están muertos Lo que pasa es que eran los amarillos únicamente Ah Ahora para encontrarlos Tienen minor fatigue Igual tiene novia Estoy de camino, estoy de camino, estoy de camino Casi me ha hablado el bloque Toma, 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 toma ¿Tienes haps? Gracias, gracias Bien, sube, sube, sube Y bajamos cuando a la vez Ah, bajaste ya Ah, tiene novia Ay, vaya Bueno Voy a coger su generador y voy a guardárselo en mi cofre Vale Momento choro Ah, pues voy a Voy a ir a A la isla de al lado Dale, dale Yo hago Yo aguanto Dale Ah, aguantas ahí, estás ahí Sí, sí, aguanto, aguanto No tengo picos, pero estoy Los voy a fastidiar un poquito ¿Te imaginas que ahora me caigo? ¿Los matas? No, creo que maté a uno No sé, la verdad Tengo pico Rompo, eh, creo ¿Puede que sí? ¿Puede ser? Uh, buena, buena Qué buena, David Me falta uno O sea, ¿nunca jugaste UHC? ¿No sabes utilizar las coordenadas? Eh, no, no Yo no uso coordenadas Nunca he jugado Yo no juego UHC O sea, duelos de UHC sí he jugado Pero UHC, UHC no O sea, lo de Migo, pues es Yo me lo pasaba re bien Jugando UHC Pero Es que UHC se consume Bastante tiempo, creo ¿No? Sí, una hora Como mínimo Eh, yo compro tracker también Vale Ok, ok Ah, ya lo vi, ya lo vi Te iba a decir Dime courts, pero No sé usar las courts Luego te sale si quieres usarlas Dale, dale Ya lo maté, creo ¿Sí? GG Ahí está Muy buenas partidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!